Para quienes siempre están pensando en optimizar su tiempo, esta innovación es más que una buena noticia. Se trata del Apple Mirror, un increíble espejo táctil que le permite tener su plataforma móvil más cerca. Gracias a esta herramienta usted podrá ver videos en YouTube, escuchar música o consultar sus correos. El espejo está diseñado con una interfaz parecida a la de un iPhone, permite arrastrar los íconos de un lugar a otro, enviarles un mensaje a sus amigos o realizar búsquedas por internet. Rafael Dimec es el desarrollador web detrás de este invento. Después de 30 segundos, los íconos desaparecen y la pantalla entra en reposo. El Apple Mirror está aún en fase de desarrollo y se espera que salga al mercado a partir de 2018. ¡Feliz noche!